El operativo de rastrillaje en la zona sur de la ciudad, nos decía el comisario Vega que está a cargo del operativo, 130 efectivos aproximadamente ya están trabajando, lo que se va a hacer es un rastrillaje en la zona de Campos, desde la planta de residuos de Cutralcó hacia el sur. No hay novedades todavía sobre el auto, sobre el vehículo que manejaba Dora Rodríguez, recordamos, tiene 79 años, desapareció ayer alrededor de las 19, y allí la gente que venía en el colectivo que se va a sumar, hay gente también de defensa civil, hay gente de la división tránsito de la ciudad de Cutralcó, son motoristas, van a trabajar con sus motos. Bien, aquí todo el operativo entonces en el sur de la ciudad, esto es a la altura de la planta de residuos de la ciudad de Cutralcó. Los efectivos policiales entonces que se van a sumar a la búsqueda, efectivos de la GEOP, la gente de tránsito de la ciudad de Cutralcó, los inspectores municipales, bien, la gente entonces que ya se pone a trabajar en la búsqueda de Dora Rodríguez. Cine de 79 años, recordamos que aparentemente es paciente de Alzheimer, lo que, sumado al calor y a la situación de la búsqueda, la vuelve dramática prácticamente, ¿no? y una carrera contra el reloj. Bien. Allí están dando las instrucciones, van a formar una línea, una línea, así, en diagonal, bien. Este es el área de búsqueda, hacia allí, hacia donde está el colectivo, bien. Entonces, allí se va a hacer la búsqueda, los efectivos de la policía de la provincia del Neuquén, que van directamente a hacer un rastrillaje por zona de campo, ¿no? entre la chanchería y la planta de residuos de la ciudad de Cutralcó. Tienen allí los efectivos en el área de búsqueda, en el rastrillaje de Dora Rodríguez. Bien, el rastrillaje, entonces, caminando directamente, ya están los efectivos acomodados para iniciar el trabajo de campo. Defensa Civil de Cutralcó, bomberos, también la gente de tránsito del municipio, y policía, alrededor de 130 efectivos, nos decía el comisario Vega. Por el momento no hay ninguna novedad sobre el paradero de Dora Rodríguez. Bien, allí el momento, entonces, en que se inicia la búsqueda en la zona de Campos, aledaña a la ciudad de Cutralcó, al sur de la planta de tránsito.